Ay, mi ma, tu cintura a mí me arrebata Ver tu cuerpo me prende en candela Y te juro no sé qué pasa Tú estás tentándome, bebé Pero tenerte una noche entera Dándote más y más y más y más Esta noche será especial porque tú y yo Nos vamos de rumba, zumba Tu cuerpo lo vas a soltar y no vas a querer caminar Ya te veo por la playa, por la noche caminando En rumba, zumba En ti me voy a trepar y tú es seguro que no me tumbas Rumba que rumba, rumba que rumba, rumba que rumba Rumba que rumba, rumba que rumba, rumba que rumba Rumba que rumba, rumba que rumba, rumba que rumba Rumba que rumba, rumba que rumba, rumba que rumba Rumba que rumba, rumba que rumba Llegó la hora de ponerte en candela, tal es que salió el sol Yo te aseguro, yo te aseguro que te doy una vela y no será con amor Ver tu cuerpo en bikini, ver tu cuerpo en bikini Mientras me bebo un martini, mientras me bebo un martini Rumba que rumba, rumba que rumba, rumba que rumba Rumba que rumba, rumba que rumba, rumba que rumba Ya son las ocho en la mañanita, la niña no va a la escuelita Dice que mejor se va conmigo de noche de par en par Yo te voy a dar un pao pao, cuando tu lo muevas de lado a lao Tu me tienes malo con tu tumbao Baby you got me diciendo wow, wow Rumba que rumba, rumba que rumba, rumba que rumba Rumba que rumba, rumba que rumba Rumba que rumba Nos vamos de fiesta Hasta que amanezca Nos vamos de party Rumba, rumba, rumba Conca con mi mami Gracias por ver el video